¿Qué pasa con el Paraguay? Bastante bien. Paraguay tenía la primera línea ferroviaria de Sudamérica y la primera fundición de hierro desde donde salía una tonelada de metal por día. Así, así pudieron botar el primer barco a vapor con casco de acero construido en el continente. Se llamaba Iporá. Paraguay tenía también una línea de telégrafo. El Estado fomentaba la educación pública y gratuita y el porcentaje de analfabetos era uno de los más bajos de la región. En sólo cinco años, entre 1857 y 1862, la cantidad de alumnos en las escuelas paraguayas pasó de 16.000 a 25.000. No había latifundios ni esclavos. La tierra estaba repartida de otra manera. El Estado disponía de grandes extensiones que arrendaba a los campesinos. Eran las estancias de la patria, desde donde se producían yerba mate y tabaco para exportar a todo el mundo. Paraguay era el único país de América Latina sin desocupados y sin deuda externa. Algo había que hacer. Qué increíble, ¿eh? Parece un cuento. Pero era real, Mario, ¿eh? Tan real que según algunos, el paraguayo era un muy mal ejemplo para el resto de América Latina. Sí, está bien. Pero por lo que vi, esto no alcanzaba para declarar una guerra. Bueno, Mario, pero sabemos cómo son estas cosas, ¿no? El presidente paraguayo, José Arano López, un dictador, que pone en peligro la seguridad de la región, bla, 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 ¿no? Que le encontraron armas de destrucción masiva. Al final Bush no inventó absolutamente nada. No, no inventó nada. Ey, ustedes dos. Si queremos salvar nuestras libertades y nuestro porvenir, tenemos el deber de ayudar a salvar el Paraguay. Tenemos que obligar a sus mandatarios a entrar en la senda de la civilización. Es una gran verdad. Ahora, ¿cómo comienza todo esto? Hacia 1863, Uruguay tenía un gobierno blanco, el de Bernardo Berro, que era aliado del Paraguay. Berro fue derrocado por los colorados al mando del general Venancio Flores. Los gobiernos de Argentina y Brasil financiaron y apoyaron el golpe. El imperio destruyó a bombazos la ciudad de Paysandú. Tras el ataque, el gobierno de Berro pidió la ayuda de su aliado Solano López, y éste le declaró la guerra al Brasil inmediatamente. Pero para llegar al territorio brasileño, las tropas paraguayas debían pasar por suelo argentino. El gobierno de Mitre no se lo permitió. Eso sí, permitió el paso de las tropas brasileñas para atacar Paraguay. Una extraña forma de neutralidad. No me digas nada. Entonces Paraguay le declara la guerra a Argentina. Bingo. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Se declaró la guerra al Paraguay! ¡Mitre va a hablar desde el balcón de su casa! ¡Vamos! ¡Pará, Mario, pará! ¿Va a hablar Mitre? Tranquilo. Pero... En mayo de 1865 se firmó el Tratado de la Triple Alianza. ¿Que lo firman quiénes? Argentina, Brasil y en el gobierno uruguayo, ¿no? El objetivo era derrocar al gobierno paraguayo Solano López y una cosita más. Hay más. Hay más. El Paraguay se iba a hacer cargo de todos los gastos de la guerra. Está bien, pero mientras dura esta aventura al Paraguay. ¿Quién garpa todo? Bueno, ahí está la frutilla de la torta. Pedimos un préstamo. ¿A quién? ¿Vos te acordás la primera deuda externa? Sí. Se la pedimos. Rivavia se la pide a la Baring Brothers. Claro. Sí, una estafa total fue eso. Exactamente. ¿Le volvimos a pedir plata a la Baring Brothers? Claro. Ah, nos tapó el agua. Al fin se le quedó la guerra. ¡Vamos! 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 Según el oficialismo, la Triple Alianza significaba un acuerdo entre los países que querían la libertad. Sin embargo, lo firmaba un país como la Argentina, que apenas si podía mantener el orden interno a los tiros. Con Uruguay, que tenía un gobierno establecido por un golpe militar. Y con Brasil, Mario, una monarquía que tenían en ese entonces más de dos millones de esclavos. ¡Viva la libertad! Ciudadanos, en 24 horas en los cuarteles, en 15 días en campaña, en tres meses en Asunción. Los cálculos de Mitre fueron algo inexactos. La guerra duró casi cinco años, le costó al país más de 500 millones de pesos y 50 mil vidas humanas. Mitre dejó su cargo de presidente a su vicepresidente, Marcos Paz, y se puso al frente de las tropas argentinas. Bueno, en ese aspecto, nuestro respeto es al señor Mitre. Claro, y a todos los miembros del gobierno que vieron perder la vida de sus hijos en el frente de batalla, ¿no? Cosa que ningún político de la actualidad estaría dispuesto a hacer. Mientras tanto, la gente de la provincia, ¿qué decían? El general Urquiza trató de reunir fuerzas en dos oportunidades, pero le fue muy difícil. ¿Qué está pasando, carajo? ¿Qué es esto de que se van? ¡Mi general! ¡Tenemos un prisionero! ¡Traidor! ¡Mierda! ¿Por qué me abandona, soldado? No es contra usted, mi general. Pero nos está mandando a una guerra que no queremos. ¿Qué tipidez es esa? ¡Es la guerra de la patria! Entre ríos se parece mucho más al Paraguay que al país de Mitre, señor. Algunos hombres quieren sumarse al enemigo. ¡Cállate, traidor! ¡Cállate! 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 ¡Es la patria la que exige ir a la guerra! Y en ese caso, uno no elige soldado. ¡Sólo va y pelea! Debemos pelear. Pero contra Buenos Aires, no contra nuestros hermanos paraguayos. ¡Sí! ¡Que se lo lleven! ¡Y Urquiza, muera Mitre! ¿Qué? ¿Qué dicen esos traidores? Gritan, ¡Viva Urquiza, muera Mitre! ¡Que lo fusilen! ¡No, mi general! ¡No, porque... ¡Que traigan a todos los desertores! ¡Y lo fusilen de inmediato, carajo! O sea que dos veces intentó y no pudo. Urquiza queda afuera de la guerra del Paraguay. No te creas, ¿eh? ¿Por? Urquiza va a incrementar su inmensa fortuna, transformándose en el principal proveedor de las fuerzas aliadas. Y mientras tanto, los correntinos, ¿cómo responden a toda esta guerra? Bueno, hay partidas enteras de correntinos que se pasan del bando de López. Y mientras tanto, los trabajadores astilleros de Corrientes se niegan a fabricar barcos para los aliados. Se declaran en huelga. La verdad que estaba bastante complicado reclutar tropas. Sí, al punto tal que muchos soldados argentinos son enviados al frente engrillados. ¡Engrillados! ¡Tremendo! ¡Los guerreros de la libertad! Eso no es todo. Los soldados paraguayos prisioneros eran obligados a combatir contra su patria. Algunos eran vendidos como esclavos por los brasileños. ¿Y cómo fue la guerra? Las fuerzas paraguayas fueron rápidamente expulsadas después de la batalla de Yatay y el sitio uruguayano. Ah, bueno, entonces ahí ya estaba. No, no, la guerra recién estaba empezando. Los aliados no se detuvieron. Querían invadir, destruir. Siguieron avanzando. Una cláusula del Tratado de la Tripa Alianza los obligaba a seguir peleando hasta derrocar al presidente Solano López. El 16 de abril de 1866, 50.000 soldados aliados logran cruzar desde Corrientes hasta Territorio Paraguayo. Para hacerlo, deben enfrentar infinidad de obstáculos naturales a lo largo de interminables 12 días. Del otro lado, los esperaba la muerte y el deshonor. Mientras tanto, medios europeos difunden los términos hasta entonces secretos del Tratado de la Tripa Alianza. La acción militar es repudiada por toda América. Y el mundo no duda en denominarla Guerra de Conquista. El 2 de mayo de 1866, las tropas de Flores son derrotadas por los paraguayos en Estero Bellaco. Pero 20 días después, triunfan los aliados en Tuyutí. Fue la batalla más grande de América del Sur. 33.000 aliados se enfrentaron a 25.000 paraguayos. Los derrotados tuvieron 6.000 muertos y 7.000 heridos. Solano López hizo fuerte en Curupaití y ahí esperó a los aliados. Quédese tranquilo. En Curupaití no hay más que 50 cañoncitos. La artillería brasileña va a empezar de un momento a otro con su trabajo. Lo nuestro va a ser caminar hasta la fortaleza y tomar posesión. Fueron días de mucha lluvia, señor. ¿Será conveniente atacar mañana? Eso va a ser un lodazal. Los suyos suenan cobarde, ¿eh? No podemos postergarlo más. De todas maneras, no hay forma de fracasar. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Qué dicen ahora? Que se entrevistó con Solano. ¿Y dónde sacó eso? Se rumorea por toda la soldada. Cierto es, pero no es cosa de la soldada. Discúlpeme. ¿Es cosa de un alto oficial? Sí, pero no lo repita. ¿Y qué sucedió? Se le ofreció rendirse de una manera digna y como buen salvaje pretendió imponer condiciones que dañaban nuestro honor. Nuestro honor ya fue salvado, general. Brasil quiere seguir la guerra hasta el final. ¿Y nosotros? ¿Qué queremos nosotros? Nosotros firmamos un acuerdo. Eso vale más que cualquier estrategia. Mucha sangre corrió ya. Yo soy quien decide cuánta sangre es suficiente. Con su permiso, general. El 22 de septiembre se produce el ataque aliado a la fortaleza de Curupaití. Los barcos brasileños, con sus canales de largo alcance, debían destruir la fortaleza. Una vez destruida, una fuerza que iría por tierra al mando de Mitre tenía que ocuparla. Pero todo fracasó. Y terminó siendo un ataque casi suicida de los aliados. Eran 17.000 hombres argentinos y uruguayos los que avanzarían contra la fortificación de Curupaití. Mitre no esperó a que la flota imperial terminara su labor. O consideró, erróneamente, que esto ya había ocurrido. Lo cierto es que el ataque aliado se inició antes de tiempo, dando lugar al mayor desastre bélico de nuestra historia. En medio del humo de los escasos cañonazos brasileños, los argentinos avanzaron contra un verdadero pelotón de fusilamiento. Miles de hombres, casi indefensos, serían puestos fuera de combate en apenas una hora. Las fuerzas paraguayas solo tuvieron 50 bajas. Las fuerzas aliadas, 9.000. Entre las 9.000 bajas de los aliados, está la de Dominguito. El hijo de Sarmiento. Estaba a favor de la guerra. Muy a favor. Después de ese desastre, la guerra se detuvo durante dos años. ¡Lantirado! En la Argentina, las voces críticas se oían cada vez más fuerte. Entre ellas, la lúcida voz de Albert. ¿Será la civilización el interés que lleva a los aliados al Paraguay? A este respecto, sería ilícito preguntar si la llevan o van a buscarla. Si es verdad que la civilización de este siglo tiene por emblemas las líneas de navegación por vapor, los telégrafos eléctricos, las fundiciones de metales, los astilleros y arsenales, los ferrocarriles, etc. Los nuevos misioneros de la civilización salidos de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, etc. No solo no tienen en su hogar esas piezas de civilización para llevar al Paraguay, sino que irían a conocerlas de vista por la primera vez en su vida en el país salvaje de su cruzada civilizadora. La impopularidad de la guerra, sumada a los tradicionales conflictos generados por la hegemonía porteña, provocó levantamientos en Mendoza, San Juan, La Rioja y San Luis. Frente a tanta injusticia y hipocresía, surgió el grito del caudillo catamarqueño Felipe Varela, que lanzó una proclama llamando a la rebelión para no participar en una guerra fratricida. Soldados federales, nuestro objetivo es el cumplimiento estricto de la constitución jurada, el orden común, la amistad con el Paraguay, y la unión con las demás repúblicas americanas. Miles de paisanos fueron llevados atados a la sangrienta guerra del Paraguay. No podemos esperar más un pronunciamiento de Urquiza. Está en nuestras manos terminar con la injusta hegemonía de Buenos Aires y las funestas ambiciones del general Mitre. ¡Fuera Mitre! ¡Fuera! ¡Fuera Varela! ¡Viva la gloria! ¡Viva! ¡Fuera! A pesar de contar con un importante apoyo popular, Varela fue derrotado por las fuerzas nacionales en 1867. Como decía la Zamba de Vargas, nada podían hacer las lanzas contra los modernos fusiles de Buenos Aires. ¿Y esto qué era? Esto fue una de las primeras acerías de América del Sur. Funcionó entre 1850 y 1869, ¿no? Acá se fabricaba el hierro para producir barcos, ferrocarriles, insumos domésticos. Fue una de las primeras acerías de toda América Latina y era algo bastante inédito en aquel momento donde todo se importaba de Gran Bretaña, ¿no? Y formaba parte del proyecto modernizador de los López. Hacer un Paraguay moderno, independiente, autónomo. ¿Y era usado también con fines bélicos todo esto? Claro, acá se produjeron las armas que van a ser usadas en la Guerra de la Triple Alianza, ¿no? Hay que recordar que muchos países se negaban a venderle al Paraguay las armas por los intereses que tenían en Brasil y Argentina. Y acá se produjeron cañones, fusiles, las balas, las balas de cañón también, para aquella guerra terrible, ¿no? En este lugar que funcionó hasta 1869. Bueno, los aliados destruyeron esto, lo dinamitaron, tiraron arena en el horno principal para arruinarlo para siempre. Y a los defensores de este lugar, los militares que estaban a cargo, los decapitaron. Así que el sueño de un Paraguay productor de acero, productor de hierro, de ferrocarriles, quedó también enterrado con aquella guerra de la Triple Alianza, ¿no? Tras la derrota de Curupaití, los aliados logran recuperarse y logran los triunfos de Humaita y Lomas Valentinas. En el año nuevo de 1869, las tropas aliadas ingresan a Asunción saqueando, matando a sangre y fuego. La orden era que no tenía que quedar ningún paraguayo varón vivo mayor de 12 años. ¿Y Solano López? Bueno, se refugia en el norte, se repliega con 500 hombres y una fuerza brasileña de 4.500 soldados sale a perseguirlo. El primero de marzo de 1870, las fuerzas brasileñas copan las defensas paraguayas. López se interna en la selva. Acá. No podemos parar, están muy cerca. Vaya a defender a su madre y a sus hermanos. Vaya, asegúrese que escape, no se detenga por nada. Vaya. Pero no. No nada, ellos dependen de usted. No. Soldado. ¡Vaya! ¡Vaya! Nadie quería perderse las 100.000 libras que los civilizadores ofrecían por la cabeza del mariscar López. ¡López! ¡López! ¡Muero con mi patria! ¡No se resista un cariño vivo! ¡Muero con mi patria! ¡No se resiste un cariño vivo! ¡Vaya! ¡Mate, que es el señor López! Las campanas de las iglesias se habían transformado en cañones que a falta de balas disparaban piedras, huesos y arena. Solano López había resistido hasta donde pudo con un ejército de poco más de 400 hombres, mujeres y niños. ¡Lleven toda la comida! ¡Vamos, apúrense con eso, por favor! ¡No, no, eso esperen! ¡Vamos! ¡Vamos a llevar lo que necesitemos nomás! ¡Vamos! ¡Vamos, apúrense! ¡Que estén listos los caballos! ¡Gracias! ¡Vamos, suba! ¡Suba, suba! ¿Dónde está su padre, Panchito? Se quedó luchando. Yo no me voy hasta que seque. ¡Madre! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡Madre! Él me pidió que los proteja. Está bien. ¡Vamos! ¡Paren esa cajeta o nos disparamos! ¡Vamos, guállense! ¡Vamos, guállense! ¡Vamos, guállense! ¡A que vaya la esposa del mariscal de Paraguay! ¡Entréguense! ¡Un coronel paraguayo jamás se rinde! ¡Disparen! José está presa Tenga cuidado Soy inglesa Elisa Lynch fue una irlandesa que creció en un internado de Dublín Como mujer cercana al presidente Atendió personalmente demandas sociales E impuso costumbres europeas a la sociedad de Asunción Cuando López partió al frente para enfrentar a los aliados Elisa Lynch partió a su lado En el campo de batalla la llamaban el coronel En medio de la batalla de Tuyutí Tuvo su séptimo hijo Que moriría de cólera pocos días después A esa mujer, heroica y testaruda Le tocará dar la última batalla de esta guerra miserable y desigual Después de la guerra Ya no quedaba un solo tren en Paraguay También se destruyeron sus fábricas Sus astilleros Su telégrafo Las escuelas desaparecieron Y buena parte de su territorio Se repartió entre los ganadores Su población fue diezmada Pasó de tener 500.000 habitantes A tener 116.000 De los cuales solo un 10% eran hombres El resto Eran mujeres y niños Y acá descansan los restos de Solano López Junto a los restos de Solano López Y de su valiente hijo Quedaron enterrados también los sueños de un país digno y justo Bueno Ahora sabemos dónde empieza la deuda externa paraguaya Sí, pero todavía hay algo más Todavía hay más Según algunos documentos El general Mito ordenó arrojar al río Paraná Los cadáveres de los muertos durante la guerra por cólera ¿Y para qué? Para contagiar a las poblaciones ribereñas Particularmente a las de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe En la guerra del Paraguay Ha triunfado no solo la República Argentina Sino también los grandes principios del libre cambio Cuando nuestros guerreros vuelvan de su campaña Podrá el comercio ver inscripto en sus banderas victoriosas Los grandes principios que los apóstoles del libre cambio han proclamado Cándido López era un fotógrafo y pintor de 25 años Que decidió enrolarse como voluntario en las fuerzas de la Triple Alianza Durante aquellos días de horror Bocetaría las más crueles escenas Los campamentos, los sitios, las batallas Todo sería pintado al regresar del frente Pero una granada lo hirió durante el desastre de Curupaití Y para evitar la muerte por gangrena Los médicos debieron amputarle su brazo derecho Ya en la soledad de su estudio Cándido López estuvo un año educando su mano izquierda Para poder pintar aquello que había visto Y lo logró Sus más de 50 cuadros sobre la guerra del Paraguay Son hoy uno de los más valiosos tesoros del arte argentino Este es todo el mundo